Y aquí vengo, pa' que gocen Llego la riva musical sonando, con el ritmo que ahora están mando Con sonido original voy cantando, y los que me escuchan bailando Con mi riva urbano vengo chocando, como siempre me meneando Tres pasitos te voy a enseñar, pa' que puedas me menear Un pasito pa' adelante papito, un pasito pa' atrás por favor Dando una vueltita sensual, y te pones a me menear Un pasito pa' adelante mamita, un pasito pa' atrás por favor Dando una vueltita sensual, y te pones a me menear Me menealo, me menealo Un pasito pa' adelante papito Me menealo, me menealo Y un pasito pa' atrás por favor Me menealo, me menealo Dando una vueltita sensual Me menealo, me menealo Y te pones a me menear Con mi baile yo vengo escalando Y mi gente sigue disfrutando En la radio de una disco bailando Tuve DJ que ya está sonando Ahora sube el volumen papito Pa' que ponga la gente a gozar Con el baile que les viene a enseñar Y se pongan a me menear Un pasito pa' adelante papito Un pasito pa' atrás por favor Dando una vueltita sensual Y te pones a me menear Un pasito pa' adelante mamita Un pasito pa' atrás por favor Dando una vueltita sensual Y te pones a me menear Me menealo, me menealo Un pasito pa' adelante papito Me menealo, me menealo Y un pasito pa' atrás por favor Me menealo, me menealo Dando una vueltita sensual Me menealo, me menealo Y te pones a me menealo Y te pones a me menear Y ahora sí Con las manos arriba Que llegó La diva musical La diva musical Un pasito pa' adelante papito Un pasito pa' atrás por favor Dando una vueltita sensual Y te pones a me menealo Y te pones a me meneal Un pasito pa' adelante mamita Un pasito pa' atrás por favor Desmenéalo, desmenéalo Dando una vueltita sensual Desmenéalo, desmenéalo Y te pones a me menear